Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Sao, un saludo ahí a la página chelcha.com Soy parte de Jimmy Sao, de Colombia, y eso era lo que querías tú. ¡Ayo ahí! ¡Gracias! 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 Recordando los inicios musicales de Jimmy Sao como promocionista. ¡Ale duro, Jimmy! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Es un placer! ¡Jimmy Shah! ¡De Colombia con mucho cariño! ¡Por aquí con el Coventas! ¡La espera! ¡Gracias! ¡Médicos sin fronteras! ¡El Ébola! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias por haber venido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por Colombia, carajo! ¡Por la paz! ¡Aplausos fuertes! ¡Más fuertes aplausos para el embajador del pacífico colonial! ¡Es muy grande, Jimmy! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la orquesta salida!